Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso Comprendí que con un dedo no se tapa el sol Yo subestime tus besos, me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego quemé el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguiré el libreto De repente llega un beso y toca improvisar Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces de reaccionar Si es por mí te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que procure estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos no tocar mi puerta Va a ser mejor si no se enteran que es abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Y aunque tengo escritos tantos planes para que me quieras Sé que es cierto que el amor es un juego de dos Porque eso de ser tu amigo sin romper las reglas Hoy quisiera ser honesto Hoy quisiera ser honesto jamás funcionó Si es por mí te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que procure estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos no tocar mi puerta Va a ser mejor si no se enteran que es abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe No quiero que vengas de un solo segundo a pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe Y borra cada letra aunque sea tu canción Quédate aquí Permítele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que ya nunca esté lejos Quédate aquí Ordenale a tus manos a tocar mi puerta Va a ser mejor cuando se enteren que está abierta Y aunque al final no tenga todas las respuestas Mi corazón no va a aguantar si tú lo sueltas Quédate aquí Por favor que no sé si tú lo sueltas Quédate aquí Por favor que no se enteren que está abierta No sé si tú lo sueltas Mi corazón no va a aguantar si tú lo sueltas Quédate aquí Gracias.